¿Qué es el curso de Excel 2007? ¿Qué es el Excel para elaborar facturas, para llevar presupuestos, para poder llevar estadísticas? Por ejemplo, en la parte de las facturas, llevar todo el control, yo creo que me permite realizar lo que son las operaciones matemáticas y ella me va a permitir tener esa evaluación, ese análisis final. Es un orgullo asistir a la biblioteca y obtener todos estos conocimientos, ya que son totalmente gratis. Y nosotros como personas con discapacidad visual, tenemos que estar siempre con lo nuevo. Y entonces ya en este curso acá lo que es que estoy reforzando con los conocimientos que yo traía anteriormente. En la empresa donde trabajaba, todos los formatos de control de proceso, control de personal, control de materiales, y se hacían tablas estadísticas, todo se llevaba en Excel. Entonces ahora con mi nueva condición visual, intenté, intenté trabajarlo de la misma manera y obviamente no funciona. Entonces ahora con el JOS y con la capacitación que voy a recibir aquí en la biblioteca, pues mis expectativas son altas porque pienso que podré seguir con mis trabajos en Excel y podré ampliar mi campo de trabajo. Para las personas con discapacidad visual, vean que si podemos hacer muchas cosas que piensan las personas videntes, que nos podemos hacer en caso de los trabajos, para buscar nuevos trabajos. La facilidad que hoy hay para nosotras las personas con discapacidad, poder aprender y mantenernos a la par de las personas que tienen sus... Ahora me he entusiasmado con formar mi propia empresa y me gustaría llevar yo misma la contabilidad de mi negocio.